Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos gente un día más comenzando otro nuevo capitulito de este gran juego con estética retro, con su estilo pixel art tan bonito, tan estético. Gente, a mí me encanta la verdad. Hablamos de Oldboy, somos este niño búho que está por aquí batiendo sus, bueno sus alas, no son alas como tal, es una capa de búho que llaman, pues que te da la capacidad de volar. Somos un niño búho de la ciudad de Belli, gente, que es la casa donde vivía Otus, que es el nombre de nuestro protagonista, el cual pues ya no está solo gente, ya esta aventura ya nunca vamos a estar solos porque tenemos dos compañeretes, nuestro mejor amigo Geddy y un nuevo amigo que es Alphonse, Alfonsito gente, un nuevo amigo que hemos encontrado, un ex pirata. Los piratas son los bandidos, los malos de este juego, pues este es ex pirata por el motivo de que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los piratas y decidió separarse, disgregarse de la orden pirata y se quedó solo, lo que pasa que no podía salir del templo él solo y precisó de nuestra colaboración, como hemos sido tan amables con él. Quiere venir con nosotros en nuestra aventurita para salvar el mundo de los piratas y de todo lo que esté pasando aquí. No sé todavía por dónde va la trama, algo están tramando estos piratas, gente, y tenemos que averiguarlo. También estamos detrás de un tal, ¿cómo lo llamaban? El alborotador, que tenemos también que detenerlo un poco, pero creo que está con los piratas porque está de su parte. Pero poquito a poco iremos viendo, gente, no sé si el alborotador será el jefe final, creo que no, porque hay otro que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, que es el líder de los piratas, no lo sé, gente. También, por otra parte, hay algunos búhos que maltratan a nuestro pequeño Otus, se ríen de él por ser mudo, se ríen de él por ser pequeño y torpe, la verdad que puede que sea un poco torpe, la verdad, pero no es motivo para que lo maltraten, gente. Entonces, nosotros estamos de la parte de Otus y vamos a ayudarle en todo lo que podamos con la compañía, pues en este caso, de Alfonsito. Que, por cierto, me ha respawneado aquí el juego, malcargar partida, justo donde lo dejamos, pero me da estas cosas todavía, estas cosas sin quemar, ¿eh? Y no, esto no puede ser. Aquí hay que quemarlo todo, ahí, todo, todo, raíces estas. Yo creo que estas raíces no son trigo limpio, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Hay que ir eliminándolas. A lo mejor incluso hay un trofeo de la play si eliminas todas las raíces. Vale, sigo eliminando, ¿eh? Sigo eliminando todo, ¿eh? Yo elimino todo, ¿eh? Todo lo que haya por aquí en medio, yo lo elimino, ¿eh? Mira, mira. ¿A Big Tribble le puedo eliminar? No, ¿verdad? A estos igual ni les afecta el fuego, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. A ver un momento, espérate. A ver. No, Big Tribble... Big Tribble yo creo que está medio dormido, ¿eh? Me da a mí la sensación. Aunque igual le podemos echar otra vez agua, ¿eh? No sabemos. Aunque bueno, realmente el agua era para subir por aquí y ya tenemos esto abierto, o sea que tampoco... A ver, voy a probar un poquito mi arma fogosa contra este. Ahí. Vale, vale. Sí que le afecta, ¿eh? A pesar de ser de tipo fuego también el Charmeleon este, le afecta. A ver, voy a ir quemando un poquito raíces aquí. Bien. Todo lo que me dé lo voy a quemar. Ahí, fantástico. Fantástico. La verdad que es una gozada, ¿eh? Que permita un poco interactuar con estas raíces. Epa, epa. Cuidado. Cuidado que yo tengo también de eso, ¿eh? Ahí tienes. Fantástico. A ver, lo único malo que tiene Alfonso es que tarda mucho en recargar su arma, ¿eh? Cuidado con el agua, ¿eh? Ahí, dale. Sacúdele. Bien. Joder, es que la verdad que tiene unos cartuchos de escopeta muy serios el pavo, ¿eh? Pero muy serios. A ver, ¿puedo quemar esto también? Sí, sí me deja, sí me deja quemar todo. Vale, ahí recordemos que cogíamos un caldero para llenarlo de agua y dárselo a la planta, ¿eh? Muy interesante dinámica. La verdad, me ha gustado mucho este templo, lo debo reconocer, gente. Me gustan las dinámicas que propone este jueguito. Son dinámicas muy entretenidas, muy divertidas. Por ahí no habíamos logrado pasar porque no me dejaba el juego. A ver, si quitamos esto un poco, ¿qué pasaría? Quitamos aquí un poco de raíces de estas. No me deja quitarlas, ¿eh? No te creas tú. Tiene que haber algo... Vale, es que por aquí es por donde entramos a la cueva. No voy a salir todavía, ¿eh? Voy a explorar esta zona izquierda, que es una zona que no pudimos pasar al principio. Tuvimos que seguir por aquí a la derecha porque esto estaba lleno de raíz. Y ahora ya que tenemos al reventador de raíces, sí que nos deja. A ver, dale ahí. Fantástico. Fantástico. A ver, voy a cambiar un poquito, ¿eh? Que necesito un poquito acribillar aquí a estos tipejos. Bien, bien, fantástico. Fantástico. No. No, no es suficiente. Ahora sí. Ahora sí que lo va a ser. Vale, si yo cambio y vuelvo a cambiar, no se recarga, ¿no? No, no se recarga. Vale, tenemos aquí una nube que no sé para qué me servirá en este momento la nube. Vale, sí que le he dado, sí que le he dado, sí que le he dado. La nube, esta zona, no la recorrimos ya, esta zona. Si esto lo llené yo con una nube. Vale, por aquí no pasamos tampoco. Vale, es que no me acuerdo, ¿eh, gente? No me acuerdo sinceramente porque realmente pasamos por aquí. Vale, puede que la catarata esta no me permitiese a mí pasar, pero ahora sí que me permita. ¿Por qué llevamos aquí a un nuevo amiguete? Pues no lo sé, lo veremos. Saca, ahí, fantástico. Vale, es que en la catarata recordamos que no podemos volar, nos tira para abajo. Nos tira para abajo porque nos cae el agua en las alitas y no podemos, no podemos volar. Así que como hemos abierto esto, vamos para arriba. A ver, a ver si ahora desde aquí podemos acceder. Al estar un poco más alto quizá sí que podamos. Bravísimo, bravísimo, triángulo. Bravísimo podemos pasar. Vale, vale, esto ya es otra historia, ¿eh? Esto ya es otra historia. Estamos como recorriendo esta zona. Tiene un rollito Metroidvania al juego. La verdad, bastante chulo, me gusta. Dale, ahí tienes. Joder, menudo escopetazo en la cara, ¿eh? Lo siento, compañero. A ver, voy a pillar frutas que a mí me dijeron en un capitulito anterior que pillase todas las frutas. Si me las comiese, que me dan. Que me las comiese todas. Ahí. Bien. Y aquí. Bien. Vale, ahora mi duda es si me va a dejar matar a este, que espero yo que sí. Mira, para ti. Eso porque te veía que estabas lanzando piedras ahí un poco desde la ocultación y eso a mí no me gusta. ¿Están lanzando piedras desde abajo? ¿Quién? 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 ¿O ha sido...? Hostia, claro, que esto está plagado de villanos. Toma ahí. Toma un poquito ahí, cambia. Dispara este. Venga, acaba con el bien. Venga, venga. No hay que tener piedad con ningún... Maldita sea, tú, ¿cómo se han lanzado, eh? ¿Cómo se han lanzado, eh? Espera, una, dos y tres. Ahí tenéis. Vale, no les afecta tampoco. No, no les puedo esquivar hacia abajo, eh. Hacia abajo mal rollo esquivar, eh. Agarra. Dispara. Ahí tienes, payaso. Ahí tienes. Lo que pedías. Quieto, 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 chico. Espera, 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 que me lanzo aquí. A ver, te voy a pegar. Ahora te tengo. Espera, si te meto así, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Venga, pues mátalo ya, que son pesados, eh. Los murciélagos estos, los zúbats estos son muy pesados, tío. No, no, mira cómo está esto. Está esto lleno. Está esto lleno. Me cago en diez. Me cago en la madre. Corre, corre, ven conmigo, compañero. Dale, una, dos y... Che, 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 quietos. Vale, dos menos. Dos menos son dos menos ya, eh. Venga, me quedan dos, eh. Cuidado que me están quitando vida a pasos agigantados. Cago en la vida. Cago en diez. Me la van a liar, eh. Me la van a liar, tío. A ver, ven aquí. No, no, huyas ahora. No huyas ahora, que voy yo a por ti, hombre. Será posible. Es que al final me la organizan, eh. Entre unos y otros. Es más que nada por lo que tarda en recargar el fuego el otro, eh. Tarda mucho, tío, la verdad. Y me han dejado hecho una mierda de vida, tío. Y aquí ya no hay frutas ni mierdas. No hay frutitas, tío. Me han quitado... Claro, me las he comido antes. Pues he hecho el primo. El primo y un poquito el paleto también. Las dos cosas. A ver, seguimos un poquito a la izquierda, eh. Todavía no hemos terminado el templo del búho, eh. Es una zona amplia y vigorosa. Coño, coño, man. Oh, ya está. Ya me han atrapado. Ya me han atrapado aquí sin vida. Espérate, espérate. Suelta ahí. Agarra, agarra. Que te quedes ahí, hombre. Come. Ahí. Cómete esto. Y cómete esto rápido. Antes de que venga el villano que nos van a empezar a atizar. Vale, bien. Ya salgo más de vida, eh. Vale, no. Digo, me van a encerrar aquí, pero no. Parece que me dejan progresar. No me dejan. Me lo había creído, eh. Me lo había creído, gente. Es que no hay que fiarse nunca de un videojueguito. A ver, venid. Ahí tenéis. Venga, tres menos. Recarga. Bueno, pues contigo. Contigo. Aquí, venga. Por ellos. A por ellos. A por todos. Aquí me viene bien este porque es que la verdad que tardan tanto en recargar el otro que es que me viene muy bien este. Venga, venga. Mientras sean solo estos, todo va bien. Vale, este se va a convertir en... No. Vale, digo, este se va a convertir en un mega murciélago o algo. Ya verás. A ver, voy a ir con este primero. Con Alfonsito. Vamos a ir con Alfonsito primero que suelte su fusca. Cuando suelte la fusca ya cambiamos si es que hay que seguir pegando a enemigos. Eh, chicos, mirad. Vale, la verdad que el juego es muy bonito, eh. A mí me encanta físicamente, artísticamente, me encanta, gente. Me flipa, eh. Creo, esa es la entrada a la sala de control. ¿La sala de control? Sí. Nuestro plan era detenerte. Digo, nuestro plan era detener la máquina del viento para que el templo bloqueara el camino de tu flota. Es la única forma de impedir que los piratas lleguen a Adviento. ¿Estás con nosotros en esto, Alfons? ¿Alfons? Dejar a los piratas es una cosa. Cambiarse de bando es otra. Venga, Alfonso, hostia. Los piratas amenazan con atacar a Adviento. Si no nos vas a ayudar, ¿para qué molestarte en abandonar a los piratas? ¿Te fuiste por orgullo? ¿Estás orgulloso de no hacer nada? Venga, Alfonso, tío. Ya te tienes que unir. Es que ya... Es amigo ya. Estaba seguro de que eras de corazón noble, Alfonso. Yo... Yo... Uy, Alfonsito... He tomado una decisión. Os ayudaré. Bien. No lo dudaba ni un segundo. Los piratas han ido demasiado lejos últimamente. Como bien dices, no puedo quedarme de brazos cruzados. Si el Capitán Molström, que es el nombre del Capitán, es el nombre del archienemigo de este juego, creo yo que es él. A no ser que sea el alborotador, el Capitán Molström, y esté con una identidad secreta. Pretende atacar a Adviento. Debemos detenerlo como podamos. Yo, Alfonso, estaría orgulloso de unirme a vuestras filas. Sabía que podíamos contar contigo, Alfonsito, ¿verdad, Otus? No puede hablar, Otus. No le hagas hablar, pobrecito. Venga, vamos, tenemos que llegar a la sala de control. Vale, me cae bien, Alfonso, tío. Me lo voy a llevar puesto para que coja confianza. De hecho, yo ya daba por hecho que nos pertenecía al equipito. Mira cómo mola caer ahí al agüita, tío. Me encantan las salpicaduras de este juego, la verdad. A ver, la sala de control alberga horrores, seguramente. Cuidadito, ¿eh? Venga, Otus. Joder, es que el templo este es tocho, ¿eh? Vale, está temblando un poquito la sala, ¿eh? O sea, la zona esta, ¿eh? Hay como un pequeño terremoto. Bueno, ahora ya no, pero lo ha habido. Venga. Hostias. Hostias. Esto tiene una pinta de vos. Qué flipas. Qué flipas. Esto va a cobrar vida, tío. Va a cobrar vida y nos va a comer. Nos va a comer. Date quieto, ¿eh? Date quieto, te digo. ¿Esto qué es? ¡No! Mierda, otro terremoto. No, nos vamos a separar. Nos separaremos. ¡Otus! ¿Qué ha sido eso? Ha sido el bicho, evidentemente. Nos va a perseguir por el túnel. Pues empezad a correr, tío. O sea, no os lo penséis. Yo nunca he entendido lo de quedarse mirando, tío. Cuando ves... ¡Joder! Mira, tiene un cañón en la boca. Ah, no. Es como una cabeza de sapo. Vale, hay que pirarse. No sé cómo lo veis, la verdad. Pero yo me piro. Hasta luego, ¿eh? Espera, espera. No, aquí. Aquí esto es. Venga, venga. Dale, dale, dale. Rápido. No te atasques, por Dios. Dale recto. ¡Recto, recto, recto! Me comió. Me comió. Lo hice mal. Lo hice mal. No, corre. Corre, pilla al amigo. Al otro amigo. A este. Corre, corre. Son muy rápidos. Venga, venga. Hay que ir disparando, ¿eh? No se están quietos, ¿eh? Esto es una persecución infinita. Creo que poquito a poco lo voy dejando atrás, ¿eh? Si logro no chocarme con nada, lo voy a ir dejando... Bueno, no. Luego mete un acelerón de un salto y se acabó. Se acabó la broma. ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! Joder, que tengo que ir cambiando de uno a otro. Pero, oye, quémate un poquito más rápido. A poder ser. A poder ser, ¿eh? No te preocupes. Pero quémate más rápido. Sí. Vale, igual un poquito de puntería no vendría mal tampoco, ¿eh? Venga, vamos. Pilla aquí. Pilla aquí. A mí, compañerete. A ver. Rompe, rompe. ¡No, hombre! ¿Por qué lo sueltas? Ah, porque hay una catarata a mí que hago en mi vida. Cago en 10, tío. ¿Cómo me la está liando este nivel, eh? Venga, salta, salta y salta. ¡Corre! ¡Corre, corre! Que este no cesa en su empeño, ¿eh? ¡No! Ya está, me pilló. ¡No! Me ha trincado, tío. Me ha trincado, tío. Nada, nada. Es que no puedo hacer más, ¿eh? No puedo hacer más. Es complicada la persecución, ¿eh? Hay que tener el cerebro muy activo. Demasiado activo para mi gusto, gente. ¡Madre mía! ¡Chicos, atrás! Venga, se va a romper, supongo yo. Eso, ¿no? ¿A sus pies? A sus pies. Abajo. Abajo. Era difícil cambiar de uno a otro, ¿eh? Ver si necesitabas a Alphonse o a Geddy. Ir cambiando de uno a otro. Era complicado, ¿eh? Se me ha hecho complicado eso, ¿eh? Maestro Otus. Maestro Geddy. Alphonse. ¿Estamos muertos? A ver, diría que se ha petrificado con el agua, ¿no? ¿O qué? Creo que puedes abrir los ojos. ¡Ah! Se ha asustado. ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado de piedra. Creo que el agua no le ha hecho bien. Vale, ya hemos comprobado cómo el agua petrificaba a esos Charmeleon, ¿eh? Lo que pasa que yo no contaba con qué tan bien a estos. A lo mejor es una debilidad que tienen este tipo de bichos. ¿Es otra reliquia que dejaron aquí los búhos? ¿Igual? Vale, pues a por él. Dale, dale, dale. Maestro Geddy. ¿Qué estás haciendo? Venga, bien. Hay un toquecito de martillo, ¿eh? Vale, sí. Mala idea. Mejor muerse antes de que se mueva eso. A ver, ¿y dónde vamos, tío? ¿Qué hacemos, tío? A ver. Nada, no puedo hacer nada. Vale, el suelo no parece romperse. Aquí esto no podemos pasar. Arriba. Arriba. Vale, pues arriba. Vale, me va a perseguir en ascenso, ¿verdad? Verás. Vale, aquí no puedo pasar. Sí puedo. Digo, hay una piedra, pero no hay una piedra. Era mentira. Vale, estoy muy tocado de vida, ¿eh? Estoy muy jodido de vida. Muy jodido. Muy, mucho jodido. Venga, quema cosas. Quema cosas, Alfonso. Vale, va a seguir viniendo a por mí. Espero que no, tío. Me tienen que dar fruta, tío. La verdad que me han hecho sufrir, ¿eh? Me han hecho sufrir. Esa persecución se me ha dado muy mal, tío. Porque no sabía cuándo tenía que usar uno a otro. Es que no lo veía bien. Además estaba la pantalla vibrando todo el rato por el terremoto. ¡Eh, por aquí! Es la sala de control, pero... Está llena de raíces. Toda esta maquinaria parece que lleva décadas rotas. Pero entonces... ¿El templo no debería estar cerrado? El profesor dijo que esta máquina estaba separando las islas. ¿Se habrá equivocado? Está separando las islas. Tenemos que darnos prisa, chicos. Si no podemos usar esta máquina para detener a los piratas, tendrán el camino despejado hacia el viento. Puede que ya lleguemos tarde. ¡Vamos! Vale, ¿y qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, aquí no podemos pasar. A lo mejor con este sí que podemos. A ver, quema eso ahí un poquito. No quieres quemar. No quieres quemar. Alfonso, Alfonso, ¿eh? Aquí tampoco. Vale, es como que hay una especie de ventiladores aquí. Que están cerrados. Es decir, no pueden hacer cosas porque por aquí está cerrado. Sin embargo, este está por aquí abierto. Con lo cual, si activamos ese ventilador, sí que puede hacer efecto. Puede cumplir con su función. Pero el resto no. Vale, hay que hacer cositas aquí, ¿eh? Venga, venga. Nivel muy largo este, ¿eh? Nivel muy largo este del templo del búho, ¿eh? La verdad, me gusta. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando porque además lo bueno que tiene es que tiene muchos safe control. O sea, checkpoints, más bien. Safe points. Y no es difícil llegar en un momento a uno de ellos y guardar partida. A lo mejor si no te puedes hacer todo este templo hoy porque te tienes que ir, pues poder terminarlo mañana o pasado mañana. Qué bonito esto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Este sitio es muy bonito. ¿Y la música? ¿Qué me decís de la música, gente? Buah, de locos, tío. De locos, ¿eh? Buah, me llena de gloria, ¿eh? Qué maravilla, tío. Dame comida porque me han dejado hecho una mierda. Ahí. Esta música, tío, es como que te acompaña todo el juego de base, de fondo, tío. Y va molando poquito a poco. Pero ahora es sutil. Pero luego es más potente porque lo requiere la situación. Me parece una flipada, tío. Vale, nada. Voy a venir por aquí primero, luego voy a la derecha, si no, ¿eh? Nada, esto no cubre. Aquí cubre más, ¿eh? Aquí cubre más. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que no me muero, pero por si acaso. Aquí no hay nada. Aquí hay un huequito. Vale, aquí parece que no entramos a ningún sitio. Ni aquí tampoco. Ni aquí tampoco. No. Aquí no parece que hagamos nada. A ver. Nada. Y aquí no me permite subir. Digo, a lo mejor esto es un camino oculto. No, no me permite hacer nada. Vale, quedaos ahí. Ahora voy a por vosotros. Venga, un poquito arriba, ¿eh? Y arriba tampoco hay absolutamente nada. A ver, voy a ir un poquito pegado a las paredes, que a veces ya sabemos que hay como caminos ocultos. Buah, qué maravilla de música. Por favor, ¿eh? Gente, de verdad. De verdad. Puede que esté exagerando, pero a mí me encanta, tío. Me encanta. Me encanta. Me da mucha paz. En concreto este tema me da mucha paz, mucha relajación. ¿Puedo seguir subiendo? No, hay nubes. Hay nubes arriba. Vale, podemos subir arriba. Vale, voy a seguir un poquito por la parte derecha, ¿eh? Venga. A ver un poquito por esta parte que hay. Vale, hay otro laguito aquí, que no sé exactamente para qué son. Antes nos han servido para coger agua, pero ahora no tengo ningún cubo ni nada. ¿Y esto? ¿Puedo interactuar con esto o algo? No. No. A ver, primero por arriba. Venga, mismo, por ejemplo. Vale, de aquí no me deja subir más. A ver aquí qué hay. ¿Me traigo a un compañero? Venga, me traigo a un compañero, por si acaso. Me viene bien estar en compañía. Vale, aquí sí me ha dejado pasar. Pero realmente para nada. O sea, aquí realmente no hay nada aquí. Por lo que estoy viendo. No parece que haya ningún camino secreto tampoco. Hemos subido por arriba. Hemos dado la vuelta por abajo. Luego camino hacia arriba y no hay nada. Ahí está como el techo y ya no me deja continuar. Aquí hay un hueco. A ver si me deja. No. No es un hueco real, digamos. Es un hueco que han metido más ahí la roca y ya está. Pero vale. Vale, entiendo que básicamente lo que hay que hacer es subir aquí al templo del búho, ¿no? Supongo que está el templo del búho aquí. Vale. Vamos a mirar bien, ¿eh? Venga, plataformillas ahora total, ¿eh? No parece que puede ir ni a derecha ni a izquierda. No me deja ir por aquí a la izquierda. Por supuesto, por aquí a la derecha menos. Ni siquiera por los huecos donde no hay nube. Vale. Va a haber tormenta, ¿eh? Va a haber tormenta. Se está oscureciendo. Necesito un compañerete que me dé luz. Tú no. Tú sí. A ver, dale luz. Mete luz aquí. Ah, claro. La luz aquí no funciona. No funciona. En el templo de los cielos no funciona. No. Vale. Necesito soltarte. Lo siento, amigo. Ah, vale. Que hay que seguir subiendo. Vale. Venga. Pero el templo del búho entiendo yo que es lo que hemos estado haciendo en el capítulo anterior y en este, ¿no? Al principio. Entiendo yo que todo eso era el templo del búho. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Por desgracia, se ha llegado a esto. ¿Alfons? Escuchad los dos. Necesito esconderme por ahora. No os pueden ver conmigo. Entiendo que esto es Adviento. ¿Hemos llegado a Adviento o qué? Cuando llegue el momento, llámame con tu teletransportador, Otus. Debo irme. ¿En qué está pensando? Vamos, Otus. Tenemos que comprobar si Asio y el profesor llegaron a tiempo. Vale. Esto es Adviento, ¿eh? Esto es Adviento. Que es, entre comillas, una gran ciudad. Es como si hubiéramos estado... Asentamiento de Adviento. Es como si hubiéramos estado en un pueblo llamado Beli. Un pueblo pequeño. Y esto es Adviento, la gran ciudad. Que sí que vemos cómo es más grande estos edificios. Otus, no te quedes ahí parado. Entra. Venga, ya voy, compañero. Date prisa, tontaina. Joder, es que tiene que insultar. La verdad que el insulto está de más. Asio. Es que el asio este es un poquito desagradable desde el minuto uno de juego, ¿eh? Adelante. ¡Eh! Para, Otus. Calla, Gedi. La culpa es de los dos. ¿Qué? ¿El qué? ¡Idiotas! Se suponía que sabéis desactivar el Templo del Búho. Pensabais que os enviábamos para divertirnos. Que os enviábamos a divertiros. Ay, cómo me arrepiento de no haber mandado a alguien competente. Pero es que no había nada que desactivar. La sala de control estaba rota. El Templo del Búho lleva años inactivo. ¿La máquina del viento nunca estuvo activa? Evidentemente. No seas ridículo. Todos sabemos lo que os gusta es caquearos a Otus y a ti. Tu conducta es inexcusable, Otus. Eres la vergüenza de todos los búhos. Y sobre todo, eres una auténtica vergüenza para mí. Vale, aquí ya se está pasando un poquito ya de discurso negativo y asqueroso, ¿eh? La verdad. Ya está bien, Asio. En vez de tomarla con el pobre chaval, deberías ponerte a defender al viento. Strix, ¿puedes parar esta tontería? Venga, Strix. Claro que sí, Kernel. Asio, no tenemos tiempo para esto. Como búho, debías saberlo. La flota entera del Capitán Molström está abriendo fuego contra el viento. Mis alumnos y yo vamos a llevar suministros a las torretas y a hacer reparaciones. Será peligroso, pero es lo menos que podemos hacer. ¿No hay manera de organizar un contraataque? Me temo que no. Nuestro único recurso son las torretas. El acorazado de los piratas está demasiado fortificado para asaltarlo con nuestras naves. Que me ahogo. Solo nos queda esperar que el fuego de nuestra torreta los rechace. Bonacci, Fib, vamos a ayudar a las torretas. Asio, deberías hacer lo mismo con tus alumnos. Si puedes. Solus, tú haz guardia aquí. No deberíamos evacuar. No, tenemos que proteger al viento. Quédate aquí. Sí, sí. Vale, la verdad que entre que no nos tratan bien ni los enemigos, que son los del Capitán Strix y Fibo Inachi, o Fibo Inachi, esos que son los dos búhos maltratadores. Ni siquiera nuestro maestro, que es el asio este, nos trata bien. No para de insultarnos, decir que somos unos torpes y que no valemos para nada. Pues yo no sé qué quiere que hagamos, de verdad. O sea, deja al chaval en paz, ¿no? ¿O qué? A ver, en fin. Ahora tenemos que aguantar el pavo este, ¿o qué? Otus, has causado demasiados daños ya. Te quedarás aquí. Voy a echar la llave cuando salga a ayudar a los demás. No estás en condiciones de ayudar a otros a proteger la ciudad. Claro, y tú sí, ¿verdad? Pues venga, tira. Tira tan listillo que eres, pues salte y hazlo. Kernel Solus, por favor, controlad a estos dos para que no salgan... Para que no hagan ninguna estupidez en mi esencia. Nada, me parece... No me cae bien el asio ese. No me cae bien nadie, en general. Solo me cae bien Otus y sus amigos. Ese viejo charlatán, Seril. Vale, ¿y qué pasa, tío? Puedo hablar contigo. Kernel. Alegre esa cara, jovenzuelo. Si has cometido un error, ya tendrás tiempo de enmendarlo. Mira a Asio y el profesor, por ejemplo. Han cometido muchos errores. La única razón por la que ahora pueden permitirse el lujo de comportarse así es porque han trabajado duro para enmendar sus errores. Pero es que no hemos hecho nada malo. Derrotamos a una rana guardián mecánica gigante para llegar a la sala de control. Pero cuando llegamos allí, estaba todo roto. Como dijimos, la maquinaria ya no estaba allí. ¿En serio? Sí. Eso es muy interesante. Anda que también se han parado a escuchar un poquito esta historia. O sea, lo podía haber dicho también Geddy antes. Decir, hemos derrotado a una rana gigante mecánica y luego fuimos a la sala de máquinas y estaba todo roto. Él solo ha dicho que estaba roto, pero si hubiera explicado todo... Siempre se ha creído que el templo del búho era responsable de que las islas se separaran. Si no lo provoca el templo, entonces, ¿cuál será la causa? Tendré que investigar ese asunto. Pero qué maleducada soy. Mi nombre es Kernel, estudio biología y doy clase a los niños en esta escuela. Y creo cohetes y bombas por diversión. Un placer, Kernel. Soy Geddy y este es Sotu. Somos mejores amigos. La verdad que lo de creo, cohetes y bombas... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, gente, que esta crea cohetes y bombas. Puede ser una gran aliada, ¿eh, Kernel? Cuidadito, ¿eh? Suelo hablar yo por él porque es mudo. Bien, encantado de conoceros. ¿Vale? Ya está. Espero que no le den a mi depósito de combustible. Tendríamos una bonita explosión. Vale, seguro que le dan porque son unos paletos. A ver, ¿cómo se llamaba este? Seguro que... Seguro que no quieres hablar ahora, pero quiero que sepas que te creo. No tienes pinta de mentiroso, Otus. Supongo que a los dos nos han dejado aquí. Espero que todo esto se acabe. Vale, parece que dejan aquí un poquito a los... Un poquito a los torpes, ¿no? Parece ser... Es que realmente hay que dejar a la gente un poquito, macho. O sea, vale, si es un poquito torpe... Déjale un poquito en paz también, ¿no? Esto no lo puedo abrir. No me dejas. Me cago en... Vale, ¿y qué hago aquí? Ah, por aquí puedo entrar. Por aquí puedo entrar. No, no me deja. No me deja. Digo aquí. Aquí veo como un pasadizo hacia arriba, pero no me deja, no me deja. Vale, ¿entonces qué? Entonces, what I have to do? Lo primero, un poquito de vida no me vendría mal, ¿eh? Agarrar. Espera, espera. Vale, ahora ya... Ah, sí, me deja cambiar. Ah, Maestro Otus. Me has llamado en el momento justo. Rápido, no hay tiempo que perder. Tengo que hablar contigo. Con todos, en realidad. Vale, tenía que llamarlo, ¿eh? La verdad. Lo he hecho de suerte, pero vamos, tenía que llamarlo. Debemos detener el ataque a la ciudad de inmediato. ¿Y cómo? Nos han encerrado aquí. Y no hay nada que podamos hacer contra la flota pirata. Deberías saberlo. Que no podemos hacer nada, Maestro Geddy. No comparto tu perspectiva, pesimista. Vale, Alfonso es positivo, me gusta. Sé exactamente cómo detenerlos. Claro, son sus ex compañeros, sabes sus puntos flacos. Oye, tú eres pirata, ¿no? ¿Por qué casualidad? O sea, por casualidad no tendrías información que nos pueda ayudar. Pues claro, tenemos que detener el acorazado. Detener el acorazado podría paralizar toda la flota. Es una nave enorme, pero tiene un talón de Aquiles. Entonces, podemos colarnos por los conductos de bombeo y hacerlo estallar con una carga explosiva. Eso es lo que vamos a hacer, gente. ¡Bum! Y Adviento estaría a salvo. ¡Bum! Eso suena muy peligroso. Otus, Geddy y yo somos hombres nobles. No nos preocupamos por trivialidades como el peligro. Señora, señora Kernel, ¿puedo pedirle las llaves de este edificio? No sé, tengo motivos para confiar en ti. Yo me fío de ellos. Otus y Geddy son buenos chicos, no mentirían. Dale a estas dos valientes almas una oportunidad de mostrar su valor. No estaría mal eso, eh, la verdad. Venga, dame la llave. Kernel, para que estemos aquí mirándonos a las caras, hay que hacer algo, gente. Aquí está la llave. Si alguien nos pregunta, no os hemos visto salir. Buena suerte. Vamos, pequeño. Venga, tú vente conmigo, compañerete. ¡Epa! Y ven aquí. A ver, esto lo vas a volar tú. No, no lo huela. No lo huela el pobre. Vale, entonces tenemos que salir por abajo, ¿no? Entiendo yo. Vale, sí, voy a soltar y voy a salir. Venga, por aquí. Entrar. Venga, hemos podido escapar, ¿eh? Ahora estamos en mitad de una guerra y hay que tenerlo en cuenta porque no somos el ser más poderoso del universo. Vale, la verdad que Adviento está en malas condiciones, ¿eh? Vale, y tenemos a un compañero de Geddy. Mira, los militares. Muy bien, soldados. Será duro ahí fuera, pero tenemos que lograrlo. Vale, esto es como cinemático. ¿Estáis todos listos? Vamos a salir a salvar esta ciudad. Vale, es como que Otus se ha metido entre ellos, ¿eh? Para irse con el barco, ¿eh? Se ha metido entre ellos. O sea, nos vamos a meter en una refriega, gente. O sea, esto es así. Mira, mira la ciudad, ¿eh? Mira la ciudad. Poco guapa está, ¿eh? La verdad. O sea, aquí sí que se aprecia una gran ciudad, ¿eh? Esto de Adviento, tío. Molaría que nos dejasen movernos por ella. Pues yo que sé. A lo mejor un poquito en modo sandbox. No, no es ese tipo de juego. Vale, ¿este es el acorazado? No. Esto es un barco pirata simplemente. Amigo, vale, vale. Que tenemos que ir por esta zona un poquito esquivando a la maldad de los piratas. Vale, supongo que me dejarán matarlos a tiros, ¿verdad? Espero yo. Vale, aquí estamos. Aquí aparecemos. Vale, fantástico. Jo, ha faltado poco, chicos. Esta invasión es enorme. Esta batalla no augura nada bueno para vuestra capital. Tendremos que intentar superar las líneas de asedio e inclinar la balanza. Vale, pero no podemos cargar y ya. Vale, hay que ir con una estrategia. Hay que intentar que no nos descubran. Si esos piratas te ven, te perseguirán sin tregua. Y muchos de ellos son casi indestructibles, así que cuidado. Ayudaré en todo lo que pueda, Otus. Pero no creo que mi pistola sirva de mucho. Vale, probaremos el fuego del infierno. Bueno, del piratilla. Cuidado. Cuidado esos helicópteros que creía que venían a por mí. Me has asustado un poquitito, ¿eh? A ver, ¿le puedo enchufar a este? Vale, sí. Bueno, no lo he matado, ¿eh? No lo he matado, ¿eh? No lo he matado, ¿eh, gente? Vale, aquí entiendo que estoy oculto, ¿verdad? Porque aquí hay luz. Aquí no hay luz. Aquí estoy oculto. Vale, fantástico. Aquí estoy oculto. Toma, payaso. Lo que te mereces. Aquí estoy oculto. Aquí hay luz. Aquí. Corre, no quepo, no quepo. No quepo. Se me ha quedado paralizado. Se me ha quedado paralizado. Me cago en mi vida. Pero bueno. Pero bueno, no me deja moverme. Vale, aquí estoy. Aquí estoy. No, me piro, me piro aquí. Venga. Venga, me quedo aquí. Quietos. Quietos, he dicho. Estate quieto ahí. Me están tirando minas, tío. Claro, me ha tenido que dar una mina al final. Es normal. Es normal. Y es insta kill, además, la mina. O sea, date cuenta. No me ha quitado un poquito de vida. No, me ha reventado. Venga, a ver. Voy a ir solo con Otus, ¿eh? Porque es que realmente... Bueno, voy a ir con... Voy a ir con... No, con este. Voy a ir con Alfonso, ¿eh? Porque me viene bien para turdir. Esto viene muy bien, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, yo paso por aquí, tal y cual. Y luego por aquí, tal y cual. A este lo inmovilizo. Y me meto aquí. Fantástico. Vale, vale. Por algún motivo no me ha dejado pasar. O sea que... Ahí tienes. No, no le he dado. No le he dado. No le he dado. No le he dado. Hola. Vale, voy a soltar. Y me voy a... Me tengo que meter ahí, ¿eh? Venga, en cuanto se dé la vuelta. Ahí. Watch your back. Venga, fantástico. Por detrás de las cajitas. Para arriba. Va, corre. Sube. Aquí, quieto. Aquí, quieto. No, esto no me deja. Esto no me deja. Esto no me deja. A ver. Vale, esto sí me deja romperlo. Porque tampoco sirve para nada. Digo, a lo mejor me da monedas y tal, pero no. No me da. A ver, con Alfonso, ¿eh? Por si acaso. Que Alfonso parece que neutraliza. Vale, pero no me deja pasar, ¿eh? Date cuenta, ¿eh? Cuando voy acompañado, no me deja, ¿eh? Os voy a dejar aquí. Os voy a dejar aquí. Corre, corre, Atus. Bien. A volar. ¡No! Error. A volar. Ahora. Corre, corre, corre. Me piro. No, quieto. Quieto, quieto ahí. Quieto ahí. Venga, ahora sí me piro. Vamos. Cuidadito con los minas. Con los minas. A ver, por aquí. Vale, no estoy a salvo, ¿eh? Siguen cayendo, ¿eh? Siguen cayendo y atraviesan toda superficie. Vale, aquí no puedo entrar. Y aquí entiendo yo que tampoco. Vale. ¡Hostia! La he rozado un poco, ¿eh? La he rozado un poquito solo, ¿eh? Vale, ¿cómo paso yo? ¿Cómo paso yo por aquí? ¿Cómo paso yo por aquí? ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Hay como que estimularlas un poquito, digamos. Venga, ahí tienes. Bien. Venga, la siguiente. Esta corre ahí. No, no, no. Fantástica. Bien. Vale, vale. Lo tenemos. Me piro. Me piro, joder. Que me estaban un poquito acribillando, ¿eh? A ver, necesito a Alfonso. 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 Dispara. ¡Shoot it! Bien, vámonos. Quieto ahí. Quieto ahí abajo. Aquí. Venga, le dejo escondido a Alfonso, ¿eh? Que no tenga miedo tampoco. Somos gente que tenemos miedo. Me cago en la leche. ¿Por dónde voy? Por abajo. Venga, por abajo. ¡No! Me ha trincado, tío. Me ha trincado. Me van a tirar minas. No, hijos de la mil, perra. A ver, necesito, necesito a Alfonso. Alfonso. No, Alfonso. Alfonso, dispara. Dispara, por favor. Venga, ya. Quietos, quietos. Me ha golpeado. Vale, no me ha matado, no me ha matado. Vale, me voy a quedar aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. No me ha visto ya. Sí me ha visto. Nada, tío. Prefiero que me maten y ya está. Venga, y repetimos. Que me maten y repetimos zona. Venga. Fantástico. Venga, sí, sí. Lo prefiero. Ahí, bien. Ya está. Repetimos zona ya con sigilo bien hecho. Y ya está. Y se acabó. Venga. Es preferible. Es preferible para hacerlo bien porque me han cerrado eso y no sé cómo se abre, tío. Además, son indestructibles como hemos podido comprobar. Así que pasemos con cautela por aquí. Con cautela. He dicho, me cago en esos. Me van a reventar al final. Me revientan. Venga, explotad un poquito. Explotad, os digo. Explotad. Eso es. Vale, me he llevado una, pero no pasa nada. No temo a la muerte. No temo a la muerte. Vengo del Vietnam. No, no. Cuidado. Cuidadín. Cuidadín. Venga, ahí la tienes. Vale, me ha tenido que zumbar. Pero bueno, es que no veía la manera de hacerlo mejor. Venga. Abajo. Escóndete. No, me he escondido, tío. Me escondí, tío. Otra vez se cierra esto. En serio, me lo estás diciendo. ¿Y qué hago para que se abra? Es mi duda. ¿Qué tengo que hacer para que se abra? Es mi única duda. ¿Qué tengo que hacer para que se abra? Tú explícamelo y yo lo hago. Tú explícame y yo lo hago. Vale, ¿machacarlos? Pues lo machaco. No, indestructibles. Indestructibles totalmente. Vale, a lo mejor con una mina suya propia se matan a sí mismos. ¿Puede ser? Vale, está más tranquila la cosa ya. Venga, venga, ¿eh? A ver si soy capaz de que no me vea este porque no sé por qué motivo me tiene que ver todo el rato. Venga, aquí. Un poquito más. Aquí. Venga. Me voy del tirón, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Corre, Otus! Baja. Vale. Ya está, ya está. Con tranquilidad. Con cautela. Venga, vámonos. ¡Corre! ¡Corre, Otus! Bien, Otus. Bien, Otus. Otus. El búho. Muy bien. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Ahí me cago en la madre que al final me van a estallar un poquito, ¿eh? De todas formas, un poquito de fruta de vez en cuando no vendría mal. Me están llamando, tío. ¿Qué me está llamando? ¡Eh! ¡Pssst! ¡Pssst! Nah, es una traición. Es un pirata. Es un pirata, tío. Lo tengo claro. ¿Quién anda ahí? ¿Es seguro? ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es este? ¡Jo! ¡Cuánto me alegro de ver caras conocidas! Hay piratas por todas partes. No hay un lugar seguro. Vale. Este creo que es uno de los soldados de esos, ¿eh? Que estaban defendiendo Adviento. ¿Qué? ¡Pirata! ¡Vamos a morir todos! ¡Jo! ¡Me cachis, tío lo santo! ¡Ten piedad! ¡Eh! ¡Escucha! Es de los nuestros. Nos está ayudando a detener a los piratas. ¡Oh! ¡Espera! ¡No! Tengo familia todavía. ¡Perdóname! ¡Jo! ¡Me cachis! ¡Cielo santo! ¡Ten piedad! ¡Ayuda! ¡Mami! ¡Papi! ¡A mis hijos! ¡Mi familia! ¡Espera! Vale, no escucha, ¿eh? No escucha, ¿eh? Este ha tirado su retaila de cuidado a un pirata y no escucha ya, ¿eh? No temas, amigo. Estoy aquí para ayudarte. ¿De verdad? Bueno, la verdad es que pareces más atento que esos otros invasores despiadados. Vale, confiaré en ti. Vale, escucha. Han capturado a nuestro equipo de demolición y lo han llevado a la base pirata más adelante. No podemos superar las barricadas de los piratas si no les salvamos. Seguro que podéis llegar allí en un santiamén. Las dos prisioneras son Anne y Bonanza. Como la serie de Bonanza, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Siete caballos que vienen de Bonanza, gente. Liberadlas. Yo voy a prepararme para volar por encima de estos arbustos. A esconderse, vamos. Básicamente, buena suerte ahí fuera. Fantástico. Casi mejor, ¿eh? Si va a estar ahí asustado, tío, que se esconda. Y ya está. Y ya está. A ver, no. Aquí. Esto es. A ver, cuidado aquí. No quiero disgustos, ¿eh? No quiero sorpresas. La verdad que me podían dar más frutillas de estas, tío. Más hortalizas. Algo, tío. Porque es que me dan muy pocas. Me están machacando aquí a base de hostias y me dan muy poquito. Dame más, tío. Dame más frutas. Joder, es que encima tengo que seguir utilizando las bombas estas, tío. Venga, corre, corre. Corre. Venga, ya puedo pasar. Adiós. Vale, por aquí puedo pasar. Sí. ¿Por abajo? No. No, tiene que ser por arriba. Por arriba, por aquí. Venga, corre al siguiente. Aquí. Fantástico. Corre. Bien. Arriba. Vale, vale. Estoy tranquilo. Aquí no me deja atravesar. Vale, aquí con mi amigo Alphonse lo aturdimos y desfilamos. Quita, Alphonse. Luego te recojo. Ahora, ven aquí. Bien. Vale, vale. Ha salido bien, ¿eh? Hostia, todo lo que hay. Ahí, chaval. Producción de armas. Tu trabajo es... Vale. Acabo de delatar mi posición. Escuadrón bomba. Acabo de delatar mi posición, pero por suerte no... Tu trabajo es escuadrón bomba. Ah, vale. Están como esta especie de piratas, porque creo que son robots, ¿eh? Me da la sensación. Son piratas robóticos. Yo creo que los están produciendo en serie. Como se puede ver ahí. Ahí a la izquierda salen de la caja esa. Y los están asignando a tareas diferentes. Al escuadrón bomba y tal y cual. Propeso. Fantástico. Venga, venga. Seguimos, ¿eh? Con mucho cuidado, ¿eh? Tengo un poco de miedo, ¿eh? Un poco de pavor. Pero muy poquito, ¿eh? A ver. No me pueden pillar, tío. Voy a tener que pasar por todos estos. Hostia, esto es un dron bomba. Un dron bomba, tío. No. No, no. Me tengo que esconder bien. Venga, venga. Escóndete aquí. Otus. Bien. Venga, venga. Con paciencia, ¿eh? Estoy andando, sí. Venga. Prefiero volar, ¿eh? Pero bueno, voy a esperar a que se vaya un poquito. Venga, ahora. Corre. Bien. Vale. Vuela. ¡No! No, no, no. No sabía que había dos. No sabía que había dos. Y vienen todos a permua. A permua. Hostias. Hostia, la que me va a caer. Vale, aquí no me encuentran. No, no, no. No me encuentran. No me encuentran, gente. Ahí no me encuentran. Dando un segundo que ahora los pierdo. No me encuentran. No me encuentran. Joder, me cago en la madre que me parió. De verdad. Vale, que sí, que ya lo he visto. Quítame la cinemática. No me la pongas todo el rato porque me van a matar siete veces aquí y no quiero ver la cinemática siete veces, por favor. Vale, estoy a gusto aquí. Aquí me siento feliz. Me siento seguro. Venga, una, dos y tres. Vale, está minando para allá. Vale, con cautela, ¿eh? Vale, casi que por abajo, ¿eh? Mejor. Ahora por aquí. Corre. Bien. Quieto. ¡Quieto! Venga, voy a volar. Una, dos y tres. A volar. Ahí. Tranquilo. Bien. Aquí. Y para arriba. ¡Corre, corre, corre! No vuela muy rápido en ascenso, ¿eh? Otus no vuela muy rápido en ascenso. A ver, el cobarde. Vale. Hemos llegado a otra zonita nueva. A ver, compañero. Tenemos que librarnos de esta barricada si queremos avanzar. Si libras a mis subordinadas, podemos hacerlas volar. Están justo ahí delante. Te espero aquí mientras las liberas. Vale, me quedaré aquí esperándote. Voy a liberar a mis subordinadas. Joder, me la he repetido catorce veces, la verdad. Me has agobiado un poquito. ¡Uy! Ha desaparecido. Vale, se ha vuelto a esconder. Hay que entender que tiene miedo, gente. Gente que tiene miedo, es mejor dejarla tranquila. Vale, estas son sus subordinadas. Que me imagino yo que será otro de estos personajes que podemos obtener aquí. Creo que podemos obtener tres de tipo bala y luego tres de tipo no sé qué. Pues de tipo no sé. Me parecen diferentes porque el icono de debajo de Alfonso son dos balas. Y lo de la derecha es como una especie de E. Pero parece como un símbolo de psíquico. Como el tipo psíquico. Algo así me recuerda a mí. A lo mejor sirve... Hostia, cuidado. A lo mejor sirve para eso. No, 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 no. Me piro. ¡Me las piro! ¡Hasta luego, bribones! Vale, me están estallando con bombas, ¿eh? Pero yo intentaré pirarme. Vale, vale. Estoy a salvo. Estoy a salvo. He logrado pasar. Mal que bien, he logrado pasar. ¿Esto lo puedo romper? No. No puedo. Ahora sí puedo. Agarrar. Dale. Anda que me dan aquí una comidita o balas o algo, ¿eh? Anda que me dan algo, tío. Me cago en la madre. Vale. Otra vez encerrados, tío. Tenemos que dar toda la vuelta aquí a esto, ¿eh? A ver, voy a soltar mejor. Vale, bien. Una, dos y tres. Aquí, vuela. Vuela, vuela. Vale, fantástico. Corre aquí. Corre. Vale, bien. Corre aquí. Quieto. Y corre aquí. Corre. Rápido. Vale. Ah, vale. Me deja progresar a la derecha. Vale, vale. Fantástico. ¿Y ahora? ¿Por aquí? ¿Por aquí a la derecha? Sí. Vale. Cuidadito, ¿eh? Vale, estamos... Ah, no. Pero esto está chapao. Me cago en la vida. Me cago en la vida. ¿Y cómo abrimos esto, tío? ¿Por aquí habrá camino? ¿Por aquí camino? No lo sé. ¿Hay algo que tuviera que hacer que no he visto? A ver, por aquí arriba me deja subir. Sí me deja. Vale, vale, vale. Vale, vale. Entendido. Aquí hay puerta. Y aquí no hay puerta. Venga. Vale, se me ha cerrado. Mis espaldas se me van cerrando, ¿eh? Ahí se me ha abierto la otra. Se me abre la otra. O sea, que tengo que dar ahora toda la vuelta. Joder, la verdad que esta zona es laberíntica, ¿eh? Muy laberíntica. Espérate. Voy a subir arriba primero a ver lo que hay. A ver si va a haber comidita por aquí. ¿Podemos subir? Sí podemos. Venga, por aquí a la derecha. Vale, comida. Para mí. Ahí, dale. Agarra esto. Ahí, dale, caña. Bien. Venga. Un poquito de comidita no me viene mal, ¿eh? Que hacía tiempo que no me dabais, ¿eh? Malditos. Agárrate ahí. Eh, voy arriba o... Es que no lo sé, tío. ¿Aquí qué habrá? Voy a venir por aquí primero. Venga. Ya que estamos... ¡No, no, no! Stop. Stop it. Vale, por aquí no puedo pasar. Porque está encendido esto. Lo tengo que apagar de alguna u otra manera. Venga, por arriba. Aquí estoy oculto. Me vengo aquí. Rápido, rápido. Bien. Venga, vete de ahí. Eso es lo que tienes que hacer. Ahí, bien. Por aquí estoy a salvo. Yo quiero ir volando, la verdad. Aquí. Volar. Volaré. Aquí, rápido. Tres, dos, uno. Oculto. Venga, un poquito más, ¿eh, gente? Vamos a ir dejando capitulito en cuestión de un par de minutitos, ¿eh? Venga, venga, venga. Que no está mal la cosa. No está mal, no está mal. Venga, tenemos a la primera liberada. ¡Socorro! Socorro, ¿y cómo hago? ¿Contigo? Dale. ¡Explótalo bien! Joder, menos mal que tenemos a Alfons. La verdad. ¿Puedo quemar esto? Eh, a ver, dale otra. Vale, fantástico, Alfonsito. Auxilio. ¿No puedo? ¿No puedo? R2, ráfaga. A ver. Vale, son tres hostias lo que había que meterle. A ver, ¿tú cómo te llamas, compañera? Mira, tiene una pata de palo. Ah, no, no es una pata de palo. Tiene una pierna vendada y herida de la guerra. No puedo caminar bien, tengo la pierna rota. Pero gracias por ayudarme. Necesitamos ayuda para romper algunas barricadas más adelante. Otus, ¿podrías llevarla a un lugar seguro? Maestro Geddy, eso es una gran idea. ¿Llevarme? ¿Y si me suelta? Ja, ja, ja. Otus nunca haría una cosa así. ¿Verdad, maestro Geddy? Bueno, a ver. En ocasiones he soltado sin querer, pero ha sido sin querer. Los he soltado desde bastante altura, además. Pero oye, que también es verdad que soy un búho pequeñito. Me dís todos el doble que yo, por lo menos. ¡Uh, sí! Pues venga, vamos a sacarte de aquí. Vale. Si quieres entrar en el hangar, deberíamos liberar a mi compañera también. Está un poco más adelante. Me fiaré de ti y dejaré que me guíes. Por favor, no me sueltes. Vale, esto me da mucha presión. Porque la tengo que agarrar y no soltarla. Si la suelto, la voy a hacer daño. Esta golpea. Cuidado que estoy cargando. Vale, sí. Vale, ella golpea con su bastón. Vale, no tengo que tocar el botón L2 para nada. Para nada, ¿eh? Eh... Uf, llevamos 45 minutos. Vamos a ir dejando capitulito, ¿eh? Vale, ¿cómo hacemos esto? Es que no me atrevo... No sé si ella golpeará y hará daño. No lo sé. No lo sé. No quiero... No quiero tentar la suerte. Vale, ya soma su pie. La van a descubrir, tío. Vale, menos mal. Venga, venga. Por aquí. Por abajo. Bien. Venga. Por aquí no cabemos. Me he roto la pierna. Ah, vale. No me deja soltarla. A ver. Vale, payaso. Ahí tienes. Vale, los deja, los deja. Bien, bien. Me gusta esta tía. Me cae bien esta tía. La verdad. Los deja, los deja renqueantes. Los deja ahí adormilaos y atontados también, ¿eh? Que es lo que son. Medio tontos. Vale, ¿y cómo hacemos esto entonces? No podemos hacer esto. No podemos, tío. ¿Le puedo meter a esto? No. Me han pillado. Me han pillado bombas. Vale, a lo mejor. Vale, a ver. Esta, ¿ella puede romper? No lo sé. A ver, una, dos y tres. No, no puede romper ella, tío. No puede romper. Me van a descubrir. Me van a descubrir. No podemos pasar por aquí. A lo mejor. Claro, es que a ella ya no la puedo soltar. Me voy a hacer daño. Claro, no me deja soltarla, tío. Vale, pues no sé lo que hay que hacer. Es exactamente ahora. Por aquí no es. No lo sé, tío. Ahora estoy un poquito despistado. Mira, los deja... Los deja hechos mierda, eh. La verdad, no se vuelven a levantar de su sueño, eh. Se quedará ahí en un sueño perpetuo. Para siempre. Dale. Sacúdele. Toma, payaso. Vale, los deja inconscientes, pero durante todo el rato, eh. Pero que no sé dónde tengo que ir ahora. De aquí he salido. No puedo soltarla ya. ¿Puedo cambiar? No me deja cambiar entre personajes. Con el L1 no me deja cambiar. No me deja cambiar. Tengo que llevarla a ella que está renqueante. Es normal, por otra parte. Pero aquí a la derecha no hay nada para ir. A la derecha nada. Por arriba tampoco hay nada. Por aquí no hay un camino secreto. No lo sé, tío. Lo que voy a hacer es dejar capitulito ya, eh. Porque aquí entre que buscamos y no buscamos se nos va a ir de tiempo. Por aquí no hay camino secreto. No. Vale, pues no sé exactamente lo que hay que hacer. Pero lo investigaremos, gente. Como digo, en el siguiente capitulito seguramente haya que hacer algo con esto que no estoy yo descubriendo. A ver. A ver, una bomba. Vale. A ver, otra bomba. Por favor. Échamela más arriba a poder ser. Ahí. Bien. Vale, creo que ya lo entiendo. Creo que lo entiendo. Aquí me descubre. Aquí soltamos la bombita. Le metemos a la bombita y ya podemos pasar. Vale. Era eso, gente. Pequeños puzzlecitos la más de agradables en este pequeño jueguito llamado Old Boy. El cual... Vale, me acabo de dar. No pasa nada. El cual vamos a dejar en este preciso momento. Aunque yo tiro para adelante, eh. Yo tiro aquí. Yo tiro. Hostias. Hostias. Cuidado, eh. Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito esto. Venga, corre, corre. Corre que estás inmune, Otus. Corre. Sigue. No pares. No pares por tu vida, Otus. Tu vida aguantará. Vale, vale. Hemos llegado. Hemos llegado, gente. Nos está dando mal del todo. Aunque sí me golpean porque es que no cabemos los dos. No cabemos los dos, tío. Me cago en mi vida. Vale. Por aquí no podemos pasar ahora. ¿Eh? Es bonanza. Vamos a sacarla de aquí. Vale. La sacaremos de aquí, como digo, en el siguiente capitulito. Oh, la sacamos ahora. ¿Qué cojones? Venga. La sacamos y despedimos capítulo, gente. Bonanza, compañera. Eh. Oh, perdón. Estaba echando una cabezadita. Hostia, está motivada. Es un mortal para adelante, eh. Ah, y un búho. Y un pirata. Bueno, bien. Parece que por fin ha llegado nuestros refuerzos. Gracias por la ayuda, jóvenes. Está bien, señora. Sí. Ahora que estoy fuera de esta jaula, por fin puedo estirar mis viejos huesos. Dame un segundo. Venga, estira tus huesos. A ver. A ver qué hace. Vale, está un poquito desperezándose. Joder, se ha puesto en Super Saiyan, eh. Mucho mejor. Qué gustito da. Esos viejos huesos todavía tienen mucha guerra que dar. ¿Crees que podría ayudarnos a superar las barricadas? ¿Ayudaros? Pues claro, hijo. Para eso estamos aquí. Seguidme, jóvenes. Cuidado, que esta va a mil, eh. Esta va a mil. Esta rompe estas puertas, yo creo, eh. Desde luego, estos piratas han sellado bien este lugar, eh. Hacedos a un lado, jóvenes. De esto se encarga Bonanza. A ver, que va a meter una carga contra la puerta. ¡Yija! ¡Hostias! Vale, mete bien, eh. La verdad que mete bien Bonanza, eh. Guau, no hay tiempo para tonterías. Gracias, adelantaos. Os alcanzaré en las barricadas. Cuida de Mian, por favor. Gracias, señora. Lo haremos. Pero lo haremos, como digo, en el siguiente capitulito, que al final se me va, gente. Es que avanzas una zona y tal, y entre que te picas para llegar y no llegar, al final se te va de tiempo el capitulito, gente. Así que, lo dejamos aquí por el momento. Dejad en comentarios lo que queráis, que yo contesto siempre encantado. Para mí un placer, gente. También suscríbete al canal, si no lo estás, para que sepas cuando hay vídeo nuevo. Y da like a todos los vídeos que te gusten, porque ayudas mucho de esa manera. Pero sobre todo, como siempre digo, muchas gracias por estar aquí día a día conmigo una horita, viviendo aventuritas, viviendo historias, desconectando un poco del mundo real, gente. Que nos viene muy bien. Pues yo creo que a ti y a mí nos viene muy bien desconectar un poquito con los videojuegos, gente. Así que, nos vemos en el siguiente capitulito de Oldboy. Muchas gracias y un saludo a todo el mundo.